¿Cómo serán las casas del futuro? Esta es la pregunta que se han hecho en Aliseda Inmobiliaria. Para resolver la incógnita han contado con la opinión de los futuros habitantes de estas viviendas, niños de 6 a 14 años. ¿Sabes lo que dicen los mayores? Que los niños tienen los sueños más locos. Y es que la vivienda del futuro será una vivienda que no consumirá energía más que la propia y que será, en cuanto a los espacios, que también los niños han estado ahí muy acertados, serán espacios más diáfanos, más versátiles, con tabiques móviles, que se puedan transformar. Además, gracias a este estudio, se pueden conocer algunos de los principales pilares sobre los que se construirá el mundo de la vivienda durante los próximos años, en 2080. Realmente tienen un concepto tanto de sostenibilidad como de reciclaje, como de autosuficiencia energética, una cantidad de problemas que nosotros realmente cuando éramos pequeños no teníamos. Y que los niños hoy en día lo tienen y lo reflejan, tanto en sus dibujos como en todas las contestaciones que dan en el estudio. Pero lo mejor de este experimento ha sido ver las propuestas de los niños que han dejado volar su imaginación. En el caso de los sueños, la puerta tiene un sensor para que cuando pase se abra. Y en un abrir y cerrar de ojos, esos sueños se han hecho realidad. Y ahora sí, queda demostrado que la imaginación es una herramienta esencial que aplicada a la arquitectura puede llegar a satisfacer necesidades concretas de la sociedad.